Ando con Vivi y la madrina, como te tengo que explicar Parece que se topió, que con nosotros tú tienes que contar Espero que este día le busque yo, Sandra No sé que tú quieres y no ya quedó Mamá me lo contó, dale conmigo, mamá me lo contó Mamá me lo contó, te quiero peleando por tu amiga Mamá me lo contó, como le moneda, muchachina Mamá me lo contó, pero mamá me lo contó La guerra está acabando, con la guita y con los bajos Mamá me lo contó, pero me lo contó Y te recuerdo el tema, es que sabe, sabe Mira como vendo que yo traigo mi jarabe Brumba, reggaeton, guantonte, vocabes Todo el mundo sabe como vengo A hacer el mira, utilizar el instrumento Ay mira, yo solito, me meto adentro Mamá me lo contó Minero Brooklyn, para mí, si no he pensado Y guantes, sin nero, papá me lo contó Yo dije que sí y tú y te quer talk Mamá me lo contó Dime por aquí y por allá, que se conoce Y támame lo contó Babá, 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 babá Babá, 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 babá Babá, 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 mamá Babá, búntame inscripción ¡Camí Número de sus recuerdos! ¡Camí Número de sus recuerdos! ¿Qué te pasa tú? Ay, me amo, me llamo Escúchame, me llamo Oye, muchas gracias, yo no me molesto Caballero, no me confundas, yo no soy el y tu resto Caballero, esto es todo lo que estoy cerrado Todo el mundo sabe que estamos bien marianados A mí me tienes sin cuidado Lo que digan fue espino y al lado Estoy acostumbrado a cantarte Soy de esta película, la segunda parte Por eso me cantaron papi baby tuyo Te voy a hablar de que la casa es de judio Hay una que no vengo y eso es tuyo No está mirando que vengo como el bocudio Entonces, llégame pa' allá Ay, 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 llégame pa' allá ¿A qué? ¿Para dónde? Ay, llégame pa' allá Perito tiene ni un traje Y caballero, todo el mundo quería Con tremenda guaje Perito tiene ni un traje Eh, perito tiene ni un traje Eeeh, perito tiene ni un traje Eeeeh, perito tiene ni un traje ¡Ay, que me gusta la chupa! Si yo eres de España, si eres de Venezuela, y tú firmando de esa candela Si yo eres de España, si eres de Venezuela, ¡bártese como nunca! ¡Bártese como nunca! ¡Ahora! ¡Dios, te vamos a la tierra! 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 ¡Bártese como nunca! ¡Dios, te vamos a la tierra! ¡Dios, te vamos a la tierra! ¡Cantan! 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 ¡Cantan!